Las lluvias de los últimos días provocaron que algunos puntos del alcantarillado no dieran abasto y las aguas convirtieran las calles en ríos en el pleno centro de San Isidro del General. De hecho, hay una serie de puntos acá en este costado noreste de la catedral, donde en este momento, por cierto, estamos haciendo una intervención. Ese punto no lo habíamos intervenido todavía, don Johan. Habíamos intervenido la parte norte acá en el sector del antiguo Banco Nacional, hacia ese sector, los otros dos puntos comerciales acá, pero particularmente este punto todavía no había sido intervenido por parte nuestra y pues dichosamente ya esta semana, al cierre de la semana anterior, los muchachos pues hicieron una intervención importante ahí. Uno de los puntos intervenidos fue el sector cercano a la catedral y ahí se colocó un tubo de mayor tamaño en un trabajo conjunto con acueductos y alcantarillados. También con colaboración de acueductos y alcantarillados porque nos dotó de una, y así lo publicamos como municipio, nos dotó de una tubería fuerte, importante ahí, que no sirvió para poder establecer ese canal para lo que es el drenaje en ese sector. Y hay algunos otros puntos que hemos tomado nota, don Johan, para también ir interviniendo acá en el centro de San Isidro. Y es que el alcalde fue claro que la cantidad de lluvia que en ocasiones cae sobre el Valle del General hace que el alcantarillado sea insuficiente. Evidentemente, a veces las dimensiones de la lluvia definitivamente no van a dar abasto, pero esperemos que sean los menos. Desde la intervención hace algunos meses que habíamos hecho en esos otros dos puntos acá, se habían comportado bastante bien. Recientemente tuvimos una afectación en esos puntos que habíamos intervenido, pero es que definitivamente la carga de lluvia, don Johan, que nos cayó, fue sumamente exagerada, que eso pues ni teniendo diámetro los más amplios posibles pudiesen soportarse. Uno de los problemas más grandes es que las aguas vienen acumulándose desde arriba del centro de San Isidro del General, prácticamente desde la escuela 12 de marzo. Y es que recordemos que la entrada de agua en este caso viene cargada prácticamente desde la 12 de marzo del Liceo Unesco y toda esa agua viene en caída libre hasta el centro de San Isidro. Hasta tanto, pues si en eso también estamos detrás, no se haga tal vez una descarga ahí a medio camino sobre la antigua meseta, a través de la ruta nacional y que permita pues una carga menor de agua. Pero eso es parte también de lo que tenemos que coordinar con los señores del Mobi Conavi. En la municipalidad vigilan muy de cerca la situación con las lluvias y el alcantarillado en pleno centro de la ciudad.